Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo cuándo voy a hacer este podcast. El podcast Walcon, episodio 3. Una producción de la Iglesia Masai. Aquí ahora nuestros productores son Gadi y Nachito, Nachito que nos abandonó la semana pasada a medio podcast por unas miserables carnes asadas. Ahora nos acompaña Yomero, José, Pumo, un gusto estar con ustedes, buenas noches, buenos días. Y hoy se va a poner bueno, si el de la semana pasada estuvo bueno, creo que este va a estar mejor. Hola, soy Mara, ¿cómo están? Buenas noches, tardes o días. Y pues bienvenidos todos a este podcast. Como siempre, gracias, es un gusto, gracias por confiar en nosotros. Casi nadie confía en nosotros más que ustedes. Gracias, suscriptores. Estamos grabando en un día frío, un viernes bastante frío. 16 de febrero. Sí, pero no sé cuándo se vaya a pasar este, así que no digas fechas. Bien, regañamos al Pomo porque se nos salió del huacal el podcast pasado, se puso a defender algo que nosotros destrozamos. Ya le pusimos un strike. Ya lo disciplinamos. A los tres y te vas. Sí, ya sé. Lamentablemente no pudo estar con nosotros Erika, la cuarta miembro del crew, porque curiosamente venía para acá y pues tuvo un choque, ¿verdad? La chocaron. Un ligero percance. Ligero percance. Ella está bien, no sé si el vato o la chica que lo chocó, pues esté bien, pero por lo menos ella nos dijo que no había bronca. Así que vamos a comenzar nosotros tres. El tema de hoy tiene que ver con el número uno, el episodio piloto y tiene que ver con el episodio dos de la semana pasada. Vamos a hablar de la maldad del hombre. Hay un texto en la Biblia, en Génesis 1, 31, dice, y dio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Algunos siglos después, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿La maldad? ¿El origen de la maldad? ¿De dónde surge? ¿El hombre es malo por naturaleza? ¿El hombre le gusta hacer el mal? Vamos a hablar un poquito largo y tendido de ese tema, ¿no? Yo creo que es importante por los tiempos que estamos viviendo hoy, donde prácticamente es un hecho que la maldad está en todos lados. Tú puedes ver en las redes sociales o te ha tocado en las avenidas, que pues de la nada, se bajan dos tipos, plenas, 12 del día, de cualquier día, un sábado, un domingo, no les importa si llevas familia, se bajan. Y te chacalean. Se dan un tirillo de, mejores que el canelo, si están. Sí. Están más divertidos. Están más divertidos que las del canelo. Se avientan un tirillo de una hora, los dos se sangran, se suben a su coche y se van. O sea, hasta ese punto, light. Vamos a hablar de algunas cosas también, teorías conspirativas del ser humano, ¿no? Hasta dónde puede llegar su maldad. Pero vamos a comenzar nosotros con el origen de la maldad, ¿sale? ¿Quién de ustedes dos quiere empezar para decirnos cuál es el origen de la maldad? Ok, ya empiezo. Él, leyendo la Biblia, me doy cuenta que el origen de la maldad, lo dijimos en el programa pasado, ¿no? Se originó arribita en el cielo. Arribita un tipo quiso ser igualito a Dios o ser mejor que Dios y no pudo. Entonces, el origen viene de allá al… y de ahí escaló hacia abajo. Digo, lo que leíste más o menos, si los cálculos de la Biblia se fue hace poquito más de seis mil años, hacia atrás. Y al ver… cuando pasó todo esto de la creación, pues el diablo llegó a lo… quizá a lo más bello. Estaba escuchando hoy un documental sobre las serpientes y se decía que las serpientes… las primeras serpientes eran serpientes hermosas, muy parecidas a los modelos chinos, que paraban, eran erguidas, muy vistosas. Entonces, quizá el diablo aplicó la de no puedo quedarme con todo el paquete, pues vamos dañando el sistema, ¿no? Pasó lo de Eva con Adán y de ahí para acá nos heredaron quizá un poquito de problemas, ¿no? Pero para mí el origen de la maldad surge arriba del cielo y en la tierra como tal hacia los hombres. Serpiente, Satanás, serpiente, Eva, Adán y cuando son desterrados del paraíso. Si quieres, déjale el versículo que dijo el pomo. No sé si lo van a poner aquí en la edición. Pero es Ezequiel 28, del 14 al 15, ¿vale? Dice lo siguiente, refiriéndose a Luzbel, recuerden que Satanás, antes era Luzbel, Satanás era el segundo al mando, era el ser, un ser de luz se llamaba, bueno, significa luz bella. Era el ser que estaba encargado, digamos, de la música ahí arriba, era el secretario de gobernación, se puede decir, ¿no? Ah, guardaba el reino. Presidente y secretario de gobernación, guardaba el trono. Dice aquí, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado, nótese ahí que Satanás, bueno, Luzbel fue creado, hasta que apareció en ti la maldad. Ese es el primer gran evento en donde apareció la maldad. Carnalá, explícanos más, tú que sí sabes de eso. Son tus meros temas. Tú lo dijiste en el podcast pasado y lo dijiste bien, vuélvelo a repetir. ¿Sobre qué? Ya no me acuerdo. No, ya no se acuerda. La maldad. Satanás tuvo que… Bueno, es que lo acabas de leer, hasta que se halló en ti maldad, ¿no? O sea, realmente, bueno, lo decíamos, ah, ya sí me acordé. Ya se acordó. Cuando, que el pecado de la soberbia y del orgullo se dio en la misma presencia de Dios, ¿no? Que es algo tan imperceptible que se da. Ahora, pero ahí sí como que difiere un poco de lo que tú comentas. Vamos a hablar de la maldad, ¿no? Sí, pero hay que hablar del origen de ella y de cómo algunos puntos muy importantes en la Biblia así rápidamente pasaron hasta la maldad de nuestros tiempos. Ahora, ese que te leí el pasaje de hasta que se halló en ti maldad, escrito en el original hebreo significa aval, que es perversidad. Se halló en el perversidad, se halló en el distorsión moral, se halló ahí intenciones malignas. Así es. Ah, ok, sí, este, lo que yo podría comentar o puedo compartir, es que es cierto, cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra, y en el principio todo estaba desordenado, todo estaba el vacío, pero pues ya encontramos, ¿no?, que sabemos que el vacío es el mundo cuántico, que es el mar cuántico, que realmente no existe el vacío, que todo está lleno de algo y ese algo lo llena a Dios mismo, pero como en la presencia de Dios se dio la perversidad, el brote de la perversión, de la malignidad, del querer ser más de lo que tienes, yo me referiría al inconformismo, yo me referiría a que la maldad nace en el momento que la gente no está conforme consigo mismo y para mí la maldad es falta de fe, porque si tú no estás conforme con lo que tienes, no tienes contentamiento y si no tienes contentamiento no tienes fe, fe en que Dios va a proveer y va a ser tu creador y tu proveedor en todos los aspectos de tu vida, moral, espiritual, sentimental, física, familiar, y al yo decir, pues no encuentro contentamiento en las cosas, no encuentro fe en Dios y ese fue el problema que se originó con los, que narra el éxodo cuando salen de Egipto y dicen los judíos, queremos carne, ahí te van godornices, no, ahora queremos, ya nos enfadamos del maná, bueno, ahora voy y almaceno para el día siguiente, y la Biblia de sí es como un gran manual que nos explica o un gran atlas moral que nos va explicando poco a poco como el ser humano en su, ¿cómo se puede decir? no podría decir egolatría, a ver ayúdenme con esa palabra, cuando no estás conforme con algo, ¿cómo se dice? Disconformidad. No, inconformidad. Inconformidad, sí, ¿no? Que no, no estás contento con lo que tienes, que siempre quieres más y más y más, y no es ambiciones, es que no estás conforme con lo que tienes, ah, eres incon, sí, que estaré incon, no estás contento con nada pues, que, ay Dios, que sí, que si te cae mal porque pues me hablaste, que si no te hablé porque no te hablé, o sea, que siempre estás de mala, o sea, nunca estás conforme con lo que tienes, contentamiento es la palabra, falta de contentamiento, entonces la falta de contentamiento nace precisamente de una tergiversación de la realidad, porque estás tergiversando una realidad que no existe, quieres tener algo que no sabes si eres capaz de obtenerlo porque no existe físicamente más que en tu mente, y esa es perversión, porque Satanás no sabía en sí, bueno, Satanás que significa en griego adversario, adversario, él no sabía de lo que iba a ser capaz o si podía ser capaz, él se imaginó algo, porque no estaba contento con lo que tenía, distorsionó su realidad, mi realidad es esta y no la acepto, y me puedo imaginar otra realidad y puedo trabajar para crear otra realidad y fue cuando se origina la maldad en una forma de perversión de ella, de él mismo, de su realidad, tergiversé mi realidad, mi realidad es esta y no estoy conforme con ella, podría ser mejor, empiezo a pensar que es mejor y a creer que es mejor, pero no es mejor porque no existe, vamos, es una distorsión de la realidad. Sí, 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 de hecho, este, yo para seguir con la cronología del origen, brota la maldad en Satanás, pero no solamente el orgullo, el querer ser, el querer pertenecer, el decir que puede derrotar a Dios, hay un libro muy bueno, que creo que todo, toda persona debería de leerlo, no solamente cristianos, todo mundo debería de leerlo, se llama El paraíso perdido del autor John Milton, no John Milton, el duermacé, el hipnotizador, el amigo de Guignac, el duermacé, no, John Milton, el chido, ese señor escribió prácticamente una odisea, se llama El paraíso perdido, lo pueden conseguir en, ahí va el gol, en Porrúa, ediciones baratonas, es una odisea prácticamente, narra desde el momento en que Satanás fue concebido, hasta la, o sea, lo narra perfecto, de hecho John Milton dice, o decía, que él prácticamente escuchaba, que alguien le decía, escríbelo, escríbelo, y lo escribió, de hecho él se quedó ciego, terminando el libro, su hija lo terminó, él nada más le dictaba, ya su hija lo, lo terminaba, y ahí habla, y narra, la batalla celestial, cómo fue, que no es, no es que sea canon, porque no es canon, no es la Biblia, pero te lo narra de una manera que dices, estuvo súper complicado, Satanás, agárralo a mentira también, o sea, brotó la maldad, la maldad, das de cuenta que abriste una puerta y, como una, como una compuerta de las, de las presas, abres una compuerta y sale la presión todo, ¿no? Fue una gran pelea, una pelea ensangrentada, la tercera parte estaba con Luzbel, porque todavía se llamaba Luzbel, es muy buen libro, deberán de leerlo, el de John Milton, el del Paraíso Perdido, y luego el castigo de Satanás es cambiar, perdón, de Luzbel es cambiarle a Satanás, que significa adversario, y lo condena mandándolo aquí a nuestro espacio, a nuestro espacio, a nuestro tiempo, aquí a todo el universo, y a él y a toda la tribu, a él y a toda su tribu, que ahorita son los demonios, se transformaron de ser unos seres celestiales, bellos, bellos, este, con, con voluntad propia, eso es bien importante decirlo, Dios no hace robots, ningún ángel en el cielo, es un robot, la muestra, Satanás, lamentablemente, pues tuvo que haber una muestra, un par de aguas en la historia, y de ahí del libro de John Milton, sale una frase bien chida, ¿no? cuando están todos aquí, cambiando su rostro, se voltean a ver, los ángeles que ahora son demonios, oye, ya estás bien feo, estás esto y aquello, voltean a ver a su líder, a Satanás, y le dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? dice Luzbel, en su maldad, bueno, según John Milton, dice, mira, yo estoy a gusto aquí, porque es mejor ser el rey de aquí, ser el señor de esta tierra, o de este universo, a ser un sirviente en el cielo, y bueno, esa maldad, lo convirtió en un homicida, dice la Biblia que es un homicida, desde el principio, Satanás lo único que quiere es destruir, miente, es perverso en todos sus caminos, es daña a la creación, porque él dijo, ahorita va la mía, cuando ve el plan divino, que era crear al hombre y a la mujer, porque nosotros creemos, que venimos de un autor, de un artista, nosotros no creemos en la evolución humana, y llegó, llegó el momento, el momento de decir, ah, pues ahora vamos, a ver, Pomino narra esa escena, en la, en el huerto del Edén, pues, algo, algo simple, Dios había dado, una indicación, la única indicación, todo menos, eso, fíjate, todos los frutos del planeta, nosotros no hemos comido, todos los frutos del planeta, digo, a los que les gustan las frutas, no hemos comido todos, todos los frutos del huerto, todos, 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 menos, un árbol, uno, un árbol, menos uno, menos uno, la Biblia no especifica, qué, qué fruto era, todo el mundo lo relaciona, con la manzana, por Newton y demás, ¿no? Sí, pero, todo iba bien, porque vivían en paz, no había, ni, ni de Eva para Adán, ni de Adán para Eva, una malicia de desobedecer, como tal, eran libres, y además, Dios bajaba, pero, tenían libre albedrío, así, tenían voluntad, siempre, siempre han tenido voluntad, por eso somos semejantes a Dios, porque tenemos libre voluntad, siempre tenían voluntad, Dios bajaba y platicaba con ellos, caminaba con ellos, sí, muy cómodamente, muy a gusto, se aparece Satanás, este, a través de la serpiente, algo atractivo, ante los ojos de, de Eva, porque recordemos, que en ese tiempo, la serpiente, era un animal, muy hermoso, llamativo, si de repente, conocemos algún animal, ahorita, bonito, llamativo, que digas, qué hermoso es, en los principios, en los primeros tiempos, había cosas espectaculares, ¿no? Sí, es que era, acuérdense, que era el tiempo antidiluviano, la tierra era diferente, quedó, ajá, porque la, la, la Biblia no lo señala, pero sí hay dos tiempos, para situar específicamente, lo que era la maldad, antes y ahora, en el tiempo antidiluviano, que era totalmente diferente, incluso hasta los animales, hablaban, o sea, no podemos concebirlo, porque nosotros encontramos, el mundo postdiluviano, pero el mundo antidiluviano, era completamente diferente, sí, en toda su extensión, imagínense, no llovía, no llovía, y simplemente, imaginarte un animal, como un león, que no tenía colmillos, y que no era carnívoro, su naturaleza, no estaba perturbada, así es, las flores, no tenían espinas, pero, eso no, todo era diferente, era el mundo antidiluviano, que con la caída del hombre, hubo una transformación, completa, en las especies, en, cambió la dieta, incluso humana, sí, sí, completamente, porque nosotros, no comíamos carne, sí, porque no había sangre, en la tierra, porque no podíamos, derramar sangre, en la tierra, porque fue mandato de Dios, pero, 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 bastó, una idea, nada más, ajá, sembrada, sí, para que todo, para que la misma voluntad, de la persona, cayera, pero, lo que hablamos, el primer episodio, que es lo que vendió, el enemigo, vendió una necesidad, sí, que el ser humano, no tenía, pero se la creyó, el ser humano, no tenía satisfacción, si hubiera tenido, satisfacción absoluta, no come, porque no hubiera querido, ser igual a Dios, porque, lo principal, que él dijo fue, quiero ser igual a Dios, y por eso comió, o sea, ¿por qué estás, por qué querías ser como Dios? Dios, Dios corrigió eso, no es que se haya equivocado, pero Dios corrigió eso, cuando vio a Adán solo, Dios dijo, todavía falta algo, o sea, corrigió, vio que estaba insatisfecho, no en el decir, en una rabieta, Dios, estoy insatisfecho, para qué me hiciste, para qué crecí, es que Dios ya lo había, ya lo había detectado, como naturaleza, de la especie humana, que estaba insatisfecho, y nace, y viene Eva, y pues lo comprueba, es que en realidad, la satisfacción está ligada, a la naturaleza del ser humano, y podrías decir, oye, pero tenías la, como tú lo dijiste, tenías la comunión de Dios, Dios hablaba, Dios caminaba, porque dice la Biblia, que caminaba con ellos en el huerto, no trabajabas, no trabajabas, tenías todo, no había pecado, no había maldad, y por qué, no había maldad, y por qué el ser humano, siempre dijo, puedo llegar a ser más, tenías todo, tenías comunión, tenías riqueza, tenías comodidad, tenías un buen clima, tenías incluso, comunión espiritual, ahora, recordemos una cosa, Satanás no dijo, nada incorrecto, de lo que era Dios, no, porque tanto Satanás, como Adán y Eva, conocían a Dios, en su naturaleza, entonces, ¿no mintió? Sí, simplemente, simplemente fue la idea de, puedes llegar, sí, claro, si quieres, puedes llegar, si comes, puedes dar ese brinco, de estar a la mano, pero nunca dijo, bueno, eso fue mentira, ¿no? Sí, claro, esa fue la única que hizo, ¿tratada? ¿Mintió? Pero tenía, yo creo que no mintió, yo pienso que fue verdades a medias, una verdad a medias no es mentira, ni tampoco es verdad, pero no fuiste como Dios, se lo comió, no fue como Dios, pero cuando dijo, conocerás el bien y el mal, lo vas a experimentar, el ser humano no había experimentado el bien y el mal, hay dos árboles, había experimentado el bien, pero no había experimentado el mal, y Dios sí había experimentado el mal, había dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la eternidad, entonces, Dios, al ver que comieron de la ciencia del bien y del mal, que la maldad entró en el ser humano, ahí fue cuando la maldad entró en el ser humano, no por la fruta, no por la fruta, no por la acción del humano, fue por la acción, no mitifiquemos la fruta, fue la acción, no es la acción de desobedecer, lo que nació en tu corazón, para alcanzar tu mano, y decir, y creerle a esa serpiente, y decirle, eso fue lo que trajo, es que, ¿qué había en el corazón del humano? La maldad, sí, porque luego la gente mitifica muchísimo a la manzana, es que fue la manzana, no, no, la manzana no tenía un poder, no, no era poder, usted debe haber sabido rica, ¿no? Pero, pero desmitifiquemos eso, ¿no? No fue la manzana en sí, pero había el árbol de la eternidad, entonces, ¿por qué Dios los expulsó? Porque dicen, malos, y eternos, y de hecho dijo, no, hay que sacarlos, no sea, que ahora conociendo el bien y el mal, quiere ser eternos, su mano se alargue, y agarre el bruto de la eternidad, porque pues ya conocen el bien y el mal, Dios estaba consciente que no conocíamos la maldad, una escena, una escena muy triste, ¿no muchachos? Yo creo que fue una escena muy triste el día en que ese momento en el que entró la maldad en el ser humano, ¿no? en el momento, porque con la maldad entró la culpa, sí, y entró el pecado, entró la vergüenza, y entró el pecado, la mentira, y entró la, y entró, ajá, esa, la morbosidad de hacer las cosas, sí, de hecho, Génesis 6, más adelante en Génesis 6, cuando ya pasa todo esto, dice la Biblia, y vio Dios la maldad del hombre, y aquí la maldad significa depravación moral, no sé cuánto pasó, yo no soy teólogo, si alguien nos puede decir, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que los expulsaron del huerto, hasta toda la maldad en Génesis 6, pero, un poquito menos de 2000 años, 2000 años, creció, sí, que me han sido, pues lo puedes contar 80 años por generación en el libro de Génesis, creció, creció la maldad impresionante en 2000 años, una depravación moral increíble, bueno, esto es tema de otro podcast, los nefilim, son productos de la maldad del ser humano, el sexo, del encarnándose los espíritus malos, teniendo sexo, teniendo sexo con las hijas de Dios, bueno, que son las, los seres humanos, y crearon los gigantes, Génesis 6, verso del 1 al 10, 6, o sea, la maldad era tanta, nos depravamos tan, tan rápido, está en nuestro gen, está en nuestra naturaleza, la maldad, y eso se llama, en la simiente humana, pecado original, ese es el famosísimo, un pecado original, el la simiente, cuando ustedes escuchen, el pecado original, es simplemente, la maldad, encarnada en nuestra genética, o sea, está en nuestra genética, ahora, la misma Biblia lo menciona, en el verso 5 de Génesis 6, y vio Jehová, Jehová, que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio, de los pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo, solamente en mal, no era, no era nomás pensarlo, era continuo, y qué diferencia hay, de esos tiempos, a los actuales, yo no sé ninguna, brincamos, siglos y siglos, 4 mil años, 4 mil años, 4 mil años han pasado, pues la tierra, nada más tiene 6 mil años, la humanidad, bueno, la tierra no sabemos, pero la humanidad, de la creación, de la generación, de la creación a Noé son 2, de Noé a Jesús son 4, de Jesús a nuestros tiempos, son 2 mil, tan solo ve el calendario hebreo, son 6 mil años, son 5 mil, son 6 mil, ahorita van en 5 mil, 778, bueno, el calendario hebreo, hay gente que en el podcast, y hay teólogos que nos pueden decir, si quieren ahí en los comentarios, chicos, chicas, los que nos ven, en los comentarios, pónganos algunas cosas que nos fallan, ya estamos rucos, ya estamos ruquillos, se nos van las cosas, igual, pónganos también en los comentarios, porfa, no, su opinión, su opinión, también cuenta la opinión, en los comentarios, ahí en el YouTube, a ver producción, ya estamos para estas alturas, en el Spotify, o todavía no, ya andaremos en el Spotify, a ver, yo estoy bien ruco, el Spotify, se deja en comentarios, no, verdad, me estoy viendo muy morro, digo, muy anciano, no, en eso no se deja en comentarios, nada más en el TikTok, te dan likes, YouTube, si te deja en comentarios, estamos en TikTok, producción, a poco, sí, yo no más tengo Facebook, bueno, porque brincamos hasta nuestros tiempos, pues sencillamente, porque todo ha sido lo mismo, todo ha sido lo mismo, nada más que, hay un evento, del cual vamos a hablar después, hay un evento, en el cual podemos ser libres, de la maldición, del pecado original, pero eso lo vamos a dejar para después, es cuando Cristo viene a morir por nosotros, pero bueno, todo ha sido de continuo en continuo, la maldad aumenta, tú lo has visto, tú que nos estás viendo, escuchando, tú lo has visto, tú lo has escuchado, lejos de, han sido víctimas de la maldad, Nietzsche, Frédéric, Nietzsche, estaría revolcándose en su tumba ahorita, o se está revolcando en su tumba, porque Nietzsche hablaba del superhombre, el hombre 2.0, en el cual decía, que el ser humano, no necesita a Dios, Dios está muerto, nosotros mismos podemos evolucionar moralmente, y bueno, Nietzsche, donde nos estés escuchando, si es que nos escucha, creo que ahí sí te falló, te fallamos como humanidad, seguimos degenerándonos, y vamos a platicar de algunas cosas, de la maldad del hombre, no lo que tú ves a diario, que lamentablemente ya es normal, sino de cosas que van mucho más allá, ustedes ya ven violencia, feminicidios, homicidios, parricidios, parricidios, pero la maldad aumenta, y aumenta, y aumenta, vamos a hablar de algunas cosas aquí, incluso teorías conspirativas, sobre hasta dónde llega la maldad del ser humano, que llega a tintes indescriptibles, yo la verdad, tengo 43 años, parece que lo he visto todo, pero la maldad del ser humano, me dice, espérate, todo falta ver más, y eso, está profetizado, los que leen las escrituras, los que leen la biblia, en el apocalipsis, está profetizado, que la maldad del hombre, va a ser todavía más, que la que ha sido, así que tampoco nos espantemos, porque la redención está cerca, la redención está cerca, no te espantes, esto es normal, que iba a haber de continuo en continuo maldad, si gustan empezar, ustedes con algunos extremos, de la maldad del ser humano, en estos tiempos, adelante, tienen el micrófono abierto, yo tengo una pregunta, dime, ¿qué más falta, que veamos de maldad? Es que nos reinventamos en eso, digo, podemos, podemos enumerar, pero ¿qué más falta? ¿qué más falta para decir? Es que estamos evolucionando en maldad. Bueno, pero no te estamos involucionando, como seres humanos, y evolucionando en maldad. Híjole, mira, yo tengo una teoría conspirativa, que a lo mejor nos van a censurar el video, bien cañona, han escuchado ustedes de la clonación, ¿verdad? Sí. Transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, la persona queriendo ser Dios, ahorita hablas del transhumanismo, déjame aviento a este, la clonación, estos aparatillos, déjenseño el mío, que está bien cateado, estos aparatillos, casi, casi nacieron con la clonación, a la par de la clonación, yo creo, a ver, ustedes chequen sus celulares del 99, los que tuvieron celulares del 99, ahí en internet, eran unos ladrillotes, la pantalla estaba chiquita, era verde, una antenota, una antenototota, no agarraba de señal, en esa época, en esa época, el ser humano había creado, bueno, había descubierto el gen, el gen humano, el genoma, el genoma humano, gracias a eso, en el 99, clonan a Dolly, ¿verdad? Fue en el 99, en el 97, y en el 99 se muere, contemporáneo, es el celular, y la clonación, se creó, se clonó a Dolly, en el 97 se clonó a Dolly, una ovejita, ahora checa tu celular, por el que nos estás viendo, o el que tienes ahí en la mano, chécalo, ve todo lo que ha avanzado, del 2000 al 2024, checa todo lo que ha avanzado, y nos han preguntado, la clonación, ¿dónde quedó? ¿se seguía clonando? Adivinen qué, hay teorías conspirativas, que hablan, que la clonación existe, pero aquí entra, la maldad del hombre, hay personas que dicen, que se clonan a personas, para tenerlas de esclavas sexuales, una y otra, y otra vez, quienes acceden a esto, nosotros, los simples, de clase baja, o de clase, muy baja, no podemos accesar a este tipo, no somos mercado, para estas cosas asquerosas, le llaman la granja humana, si se llama granja humana, también búsquelo como granja humana, hay granjas de seres humanos, no necesitas raptar a nadie, solamente clónalo, los produces, para satisfacciones sexuales, para perversiones sexuales, para tenerlas de esclavas, se dice, que puedes agarrar el gen, de Britney Spears, ya ves que con cualquier pelo, o algo, cualquier cabello, la clonas, y tienes muchas Britney Spears, para esclavas sexuales, por eso, no te suene raro, que dices, no, es que esa ya no es la original, es que Katy Perry, no es la original, como Luis Miguel, Luis Miguel, no es original, eso sabemos que son teorías conspirativas, pero la maldad del hombre es tanta, que a mí no me sorprendería que fuera así, ¿dónde quedó la clonación? ¿por qué ya no se habla? Es un invento de querer ser como Dios, siempre lo has querido, ¿no? Por eso estiró la mano Eva, y por eso Adán dijo, pues va, es que eres Dios, teniendo una granja humana eres Dios, entonces, de repente, dices, ya no soy Dios, ya no me gustó ser Dios, ¿o dónde quedó la clonación? Yo creo que la clonación todavía existe, pero ha sido sustituida, bueno, no ha sido sustituida, este, está, ya casi no se habla de ella, porque ya como que también evolucionó, a algo que le llamamos el transhumanismo, yo pienso que la clonación fue la antesala del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo, carnala? Mira, el transhumanismo es una corriente, no es una disciplina, sino es una corriente ideológica, donde podemos, como su nombre lo dice, puedes trascender humanamente, un proceso tecnológico, a un proceso humano, entonces, por ejemplo, el latido del corazón humano, que se da por el ritmo cardíaco, y por la presencia del alma, y de la espiritualidad que existe, en el ser humano, por creación divina, pero, yo puedo, suplantar ese proceso, a través de un mecanismo tecnológico, que a lo mejor no puedo tener un corazón humano, puedo tener un corazón, de cualquier otro tipo de animal, pero puedo copiar el proceso humano, para que, el corazón comience a latir, y a latir, y a latir, y haga exactamente la misma función, en el ser humano, es como sustituir, sustituir, sustituimos la naturaleza humana, por algo, por tecnologías creadas, por el ser humano, y de ahí ahorita, las reformas que se han hecho, a todas las, a todas las carreras de medicina, a la nueva carrera de biotecnología, por ejemplo, de que los seres humanos, podemos hacer máquinas, que piensen como humanos, y podemos hacer hombres biónicos, y mezclar, y hacer la fusión, humana, con máquina, y que funcione, a un 50 y 50, algo como lo veíamos, en las caricaturas, nosotros milenials, que era el hombre biónico, tú eres milenial, si somos mileniales, yo no me guste, yo soy generación X, entonces, somos milenials, yo soy, Dios me ayude, somos milenials también, estuvimos en, hemos estado, ya tenemos más de cuatro décadas, en la tierra, y ya vimos el año 2000, ya vimos la clonación de Dolly, ya nos está tocando ver, el transhumanismo, ya nos está tocando ver, incluso las inteligencias artificiales, que no se veían el año pasado, entonces, que ya incluso Honda, tiene una CEO, de inteligencia artificial, que porque dice, que le da más rendimientos, que un humano, entonces, ahí está, yo, hace tiempo, estuve investigando, sobre la torre de Babel, y sobre precisamente, la maldad del hombre, y de los nefilias, y todo eso, yo tengo mis teorías, también muy diferentes, de lo que eran los nefilim, y de dónde nacieron, y de acerca de la, pues de la fertilización, que se pudo hacer, entre humanos, y seres celestiales, espirituales, y bueno, y ahí tengo otra, después hablaremos en otro tema, ya tengo una teoría diferente, ese es un tema, pero lo que sí, que yo, estuve investigando, sobre la torre de Babel, y que la torre de Babel, era un centro tecnológico, sí, que el ser humano, no nacimos con garrote, ni con taparrabo, ni en la época, de la carne, no, 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 la torre de Babel, era un centro, de información tecnológica, como Ciri, con inteligencia artificial, y es algo muy cierto, porque el ser humano, no nació, con un garrote, y no evolucionamos, en la inteligencia, hemos evolucionado, en la civilización, y en la socialización, más no en la inteligencia, hemos nacido con una IQ, hemos nacido creadores, hemos nacido, y como la Biblia lo dice, no, no hay nada nuevo, debajo del sol, todo, es replicable, acaban de descubrir, que abajo de, de la pirámide del sol, de, Egipto, corría un río, y que realmente, esa pirámide, no sepultaban muertos, era una planta hidroeléctrica, y Egipto estaba, electrificada completamente, claro, es que no se nos ocurrió ayer, ay, pues voy a hacer la energía nuclear, no, ya se usaba, lo único que hicimos, fue retomar, todos los archivos, a los que cierta élite, tiene privilegios, y los empezamos a usar, por eso, carnala, por eso, carnala, los que hablan de teorías económicas, hablan de que todo es cíclico, claro, por ejemplo, algo saben, algo se vio, muy básico, con la torre de, de, ah, cuando se, vino el brote de la, de la, de la, de la pandemia, ¿cómo se llamaba? Esa, ¿dónde nació? Ah, en Wuhan. Ay, ¿cómo se llamaba? En Wuhan, en Wuhan estaba, uno de los edificios más grandes del planeta, de tecnología, de tecnología, de tecnología, donde, está todavía, donde estaban, todos los países, en cooperación tecnológica, en esa torre de 300 pisos, y de repente, de repente, fun, aparece una pandemia, nacida en Wuhan, y mucha gente puede decir, que no existió, que sí existió, yo considero que pasó lo mismo, que la torre de Babel, ¿qué estaban inventando ahí? ¿qué estaban haciendo ahí? ¿qué acababan de descubrir? ¿o estaban por descubrir? Que Dios tuvo que mandar esa cosa, para que toda la gente se dispersara, como se dispersó en la torre de Babel, y fue de la noche a la mañana, ay, que lo aventaron, que lo hicieron, haya sido como haya sido, ¿qué se estaba preparando? En la torre de Wuhan, de 300 pisos, que se descubrió, que no se alcanzó a publicar, o que se estaba en proceso, que Dios dijo, hasta aquí llega, porque si hablamos, de cómo ha sido, la destrucción histórica, de todas las ciudades, que sí existió la Atlántida, claro que yo considero, que sí existió, porque así como existió Jericó, como existió Babilonia, como existió Roma, en sus ayeres, como existió Sodoma, como existió la ciudad de Gomorra, como existió Hiroshima, Nagasaki, han sido destruidas, Herculiano y Pompeya, han sido destruidas, por la ira de Dios, pero ¿por qué? ¿qué cuestiones tecnológicas, a través de tu perversión, y tu conformidad humana, has llegado a alcanzar, que Dios dice, no puedes llegar a ser como yo? Él quiere ser Dios, ¿no? Es que quiere ser Dios, y el transhumanismo es eso, a ver, si Dios dio la vida, yo también la puedo dar, si Dios puede hacer embriones, yo puedo hacer seis embriones, si Dios puede dar, un órgano vital, yo puedo hacer unos en vitro, y ya se están haciendo hologramas, hay gente, hay gente, el Blue Beam, ¿no? El Blue Beam, así está, el Blue Beam, por ejemplo, busquen Blue Beam, a ver, yo puedo manipular el clima, las Torres Harp, yo puedo hacer, que tiemble la fe de San Andrés, las Torres Harp, a mí me molesta fulano de tal, y yo puedo, yo puedo, por eso es tan dañina, la energía nuclear, porque descomponen, la naturaleza de Dios, la descompone, agarras un átomo, lo presionas, lo desbaratas, y lo fusionas, con otros átomos, que no tienen su misma composición, y generan reacciones, que matan a los humanos, porque queremos jugar, a ser Dios, porque ese es el engaño, y serás como Dios, a ver, pero, ¿qué necesidad tengo yo, de ser como Dios? ¿En qué radica mi satisfacción? Volvemos al principio, en que tengo falta de fe, que hay alguien que puede proveer, mis necesidades, y las quiero proveer, por mí mismo. A raíz de eso, nació una palabra, que la malusan, que es geopolítica. Otra, por ejemplo, es geopolítica. Quiero dirigir, a los humanos, quiero, incursionar en ellos, y como decía mi hermano, moverlos a un, a una élite privilegiada, para hacer uso del, mal uso de los humanos, pues, ¿qué se puede hablar de la maldad? Aquí dice la Biblia, que en los últimos días, la ciencia aumentaría, el ser humano andaría, de aquí para allá, esto es normal, y que entre más tiempo pase, más malos nos vamos a hacer, al grado que de Cristo no venir, nadie sería salvo, ni la iglesia. Va a adelantar. O sea, imagínense, ¿cuál va a ser el nivel de maldad, y de apostasía en la iglesia? Que se va a meter, en los corazones, de los que decimos, que buscamos a Dios, y nos vamos a olvidar de él, y eso es peligroso, porque no dice quién es, pero dice que se va a olvidar. Fíjate que hay, las personas más inteligentes del planeta, sin lugar a dudas, son los escritores, por lo menos los de antes. Aldous Huxley, en su libro, Un mundo feliz, se habla de la clonación, lo escribió en 1911, lo habla con una nitidez, con una resolución tan, tan interesante. Como si ya existiera. Como si ya hubiera existido. Es que ahí es donde yo les digo. Como si lo hubiera vivido ya. Incluso como si lo hubiera vivido. ¿Y de dónde obtienes esta información en 1800? Porque eso existía. 1911. O sea, ya existía. Eso siempre ha existido, porque la maldad, dice la Biblia, está ligada al corazón del hombre. Ahora. Entonces, existía en Israel. Ahora, era impresionante cómo usaban a Moloch, ¿no? Con toda la mecatrónica que le metían para que esa cosa se abriera, se cerrara, aventara fuego. Usaron procesos robóticos. Robóticos. Porque no era un, hay una persona que abriera y cerrara la boca de Moloch y otro le prendiera fuego. No, era un gran robot que caminaba. A ver, dejémonos de ondas. Lo hablé hoy en clase. Mucha gente le atribuye las tecnologías, incluso las pirámides, a los extraterrestres. A ver, un extraterrestre va a venir a la Tierra, que supuestamente son seres superiores, porque nosotros pensamos que somos seres superiores. Va a venir un extraterrestre y ve la Tierra que hay oro, que hay agua, que hay esto, que hay aquello, que hay esclavos, que los puedo mano de oro a barata. ¿Y a poco nomás vino a ser tres pirámides y se fueron? ¿A poco nomás dejaron jeroglífico o dejaron ahí, ahí les va a dar un papelito, hagan lo que tengan que hacer. Todo eso lo hizo el hombre. Claro. El hombre, a través de la maldad, de esa ansia, de satisfacción, de decir, ah, pues yo puedo ser mejor que Dios, inventó toda esa onda. Esto de que, ah, fueron los extraterrestres que vinieron y nos dejaron un mapa de cómo hacer un robot en el 1520. No es cierto, son los seres humanos. Incluso en el Talmud se habla de quienes nos enseñaron a hacer todo esto. ¿Quién? Por los mayores. Los seres caídos. Claro. Porque en aquellos años la gente se iba a las montañas y el Talmud judío lo enseña. Por eso, todas estas cuestiones de las conspiraciones, Paramount Plus, por ejemplo, que tiene una montaña, todo, 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 te digan que todo está, todo, la simbología oculta de las teorías conspirativas están enmontañadas porque ahí vivían estos seres que cayeron del cielo, que Dios los arrojó a la tierra y que hicieron de la tierra su vida porque acuérdense que dice la Biblia que ellos habitan en las regiones celestiales y donde se mueven las comunicaciones. Ahora, recuerden que también que en las regiones celestiales, en los cielos, los, 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 tanto los ángeles como los seres caídos, o sea, los demonios pueden materializarse en persona, en perro, animal, los druidas, por ejemplo, los celtas en la tribu celta, los sacerdotes druidas, vamos en México, pues, los nahuales, los aquelarras que eran carnalas, eran grandes fiestas de los celtas donde se atribuían poderes, incluso el Halloween es parte de eso, ¿no? Exacto, llegaba, el año nuevo, el solsticio del 25 de diciembre, se materializaban los demonios y les decía cómo usar las cosas. Exacto, los demonios, ahí te va, vamos a echarle leña al fuego, ahí te va. ¿Qué ocupas? ¿Quieres ser como Dios? Así es, ahí te va. ¿Quieres hacer medicina, quieres hacer cirugía? Los que saben, los que saben economía, saben perfectamente que Carlos Marx, en una teoría conspirativa, dice que Satanás le dictaba. De hecho, yo tengo el libro que se llama así, se llama El mar desconocido, y ahí él habla de cómo, de cómo Satanás le dictaba la teoría económica del comunismo. del socialismo, del comunismo. Pues es que al ser humano no se le ocurren las cosas, eres malo, un 50, y tienes un 50 de inspiración, porque curiosamente cuando alguien comete un crimen atroz y después le preguntas si estás arrepentido y la persona dice sí, estoy arrepentido, no sé qué hice, no sé en qué momento lo hice, y nada más alejado de la verdad, quién se le metió que lo hizo. Estamos hablando de las posesiones en el primer episodio. Ahora también, también hay que checar que la maldad del hombre ha rebasado las drogas. El LSD, ah, por ejemplo, pues no veamos mucho, no, la teología nazi. Oye, los libros nazis también, el que lee mucho sobre historia nazi, entiende que era una filosofía muy, muy, muy esotérica. El nazismo se basa en el libro de los protocolos de los sabios de Sion. Así es, pero es nazismo. Y también hay teorías que afirman que alguien le dictaba lo que tenía que hacer al vato que hizo el protocolo de Sion. él fue directamente Hitler y pidió ayuda y tenía un consejero espiritual que era esotérico, judío. Invocación al diablo y diablo le decía que hacer. Que él le decía que hacer, así es, incluso hasta no lo llevaban a todo Latinoamérica, no hubo presencia de la ideología y de los líderes nazis en toda América buscando. ¿Y por qué comenzó con judíos y no con el pueblo de Dios y no comenzó con los mexicanos? Ah, porque el pueblo de Dios tiene algo que no tienen las demás cosas, a lo mejor se se va a escuchar muy clasista, pero es cierto, tenemos algo que dicen los esotéricos, el tercer ojo abierto para, nosotros tenemos el poder de abrir fortales. Sí, espirituales. Espirituales que no cualquiera tiene esa facilidad de abrir fortales espirituales que es a través de la oración. Ángeles a través de la oración. podemos transportar ángeles que nos ayuden piadosos por parte de Dios y también podemos echar fuera demonios como Dios lo hacía y mandarlos a su portal como Cristo lo hizo y todavía Cristo dijo mayores cosas que estas harán echarán en mi nombre demonios fuera, es decir, abrirás portales y los vas a regresar por donde entraron. El ser humano no ha entendido eso, es el poder de la oración del cristiano. El cristiano tiene ángeles designados a su persona, específicamente a su persona. y cuando nosotros oramos ocurre algo como lo dijo Cristo, vas a atar en la tierra todo lo que actes en el cielo, vas a abrir portales y cuando abras esos portales vas a ver milagros en tu vida y eso lo buscan todos los mazones y quieren tener en sus filas y las tienen pastores cristianos de muchísimo renombre que son pagados por la masonería para abrir portales y hablar con seres del otro mundo. De hecho, ese es el segundo, la segunda parte, ¿no? La maldad entrando de una manera muy fuerte en el pueblo de Dios, en el cristianismo. Así es. Pero antes de pasar ahí, hay un comentario quizá para cerrar esta primera parte. Escuchándolos, si le ponemos cosas buenas de cómo fue inspirada la Biblia es el mismo patrón. Es el mismo patrón espiritual de que alguien inspiró, alguien le dijo a alguien que lo escribiera y que lo redactara. Es el mismo patrón. Sin duda, el diablo es un imitador. Hasta el más mínimo detalle. Es un imitador. Así como fueron las escrituras inspiradas por Dios para que hombres las escribieran. También ha habido libros que han sido inspirados por las fuerzas malignas como el libro de mi lucha de Hitler donde él mismo el psicólogo dice, sí, me inspiró el mal. Aquí no acaba de destruir la humanidad, no, ese es el objetivo del enemigo. Destruir todo lo bonito que Dios hizo como tú le dices al principio y Dios que era bueno. La obra máxima de Dios del ser humano a imagen y semejanza del ser humano. Lo que más le duele del ser humano. Ahorita voy para allá, ahorita me dejo ir y caímos redonditos y también hay maldad, por ejemplo, la trata de personas. Es una maldad impresionante la trata de personas. El negocio más rentable del mundo. El negocio más rentable del mundo es tráfico de órganos, la pedofilia, la esclavitud, la pornografía, la esclavitud sexual, porque si usted está pensando que ya no hay esclavitud, las grandes corporaciones como Apple, como Google, no sé, grandes marcas que producen bienes tangibles, o sea, su mano de obra son niños de 12, 13 años que no les pagan nada, son esclavos. Foxconn, por ejemplo, que tiene a todos los de Taiwán de esclavos. Foxconn, o sea, la esclavitud, el cero, la cero empatía por un niño de 14 años que está trabajando 10 horas por un cuarto de centavo de dólar, ¿a quién no les interesa si se asfixian? La explotación del cobalto de Volkswagen, por ejemplo, en las minas del Congo. O sea, el poco aprecio a la naturaleza, la destrucción del humano sobre el humano. Las sectas encargadas de, por ejemplo, sacrificar niños para tomarse la sangre de ellos. Sí, el abuso ritual satánico. Los rituales satánicos. La maldad está muy, 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 muy cañón. La maldad ha traspasado lo inimaginable, las películas se quedan siempre muy cortas, demasiado cortas, y es un tema bien delicado porque nosotros lo vivimos, los que estamos vivos pues lo vivimos a diario. Las redes sociales han contribuido a la violencia, hoy la violencia, ¿cuándo habías escuchado tú hace 20 años un parricidio? El hijo matara al papá, o sea, ¿cuándo lo habías escuchado? A su mamá, o sea, el padre y la madre matando a un hijo, ¿no? A golpes. Obviamente la droga está detrás, el alcoholismo, es complicado, ¿no? La maldad, la maldad, estamos hablando de extremos, como te dije al principio, la maldad de mentir, de engañar, de esto, de aquello, siempre ha estado y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Niveles superiores, ¿no? Digo, por ahí los países orientales, mentiría, cual, pero, como dices, los grandes corporativos, que se suicidan en una fábrica, creo que Japón se suicidan y no les preocupa porque se suicida uno, ya hay tres, ya hay tres en banca y lo sustituyen en, ¿qué te gusta? Ya ponen hasta robots, que por eso dicen que los robots son mejor que los humanos porque no tienen problemas emocionales. Oye, videos en donde en China, ya ves que estaba antes prohibido, ya lo quitaron, es que tener más de dos hijos, o no, más de uno, más de uno, no manches, hay videos en donde los fetos están tirados en las calles, eso es cierto, y luego que te digas de las nuevas ideologías, el no tener bebés, el pro aborto, es una maldad impresionante, pero bueno, en el cristianismo no nos preocupa tanto eso, si nos preocupa, pues si nos preocupa en demasía, no llegamos a, todavía no llegamos hasta allá, no llegamos hasta allá, hay todavía cosas peores, vamos a hablar la segunda, la segunda partecita, ya un poquito porque lo hablamos mucho la semana pasada, la apostasía, ¿qué es la apostasía? es una palabra griega que significa abandonar la fe, abandonar la religión, en el ambiente cristiano, pues también hay maldad, y hay maldad de sobra, el comentario quieres volverlo a decir o terminarlo hermana, lo del, que hay pastores cristianos que son contratados para abrir portales, ¿qué más dijiste? Sí, lo que pasa es que hay una corriente que se habla mucho de los, de la mazonería infiltrada en las iglesias, donde dicen los mazones que la mazonería es una fraternidad y no hay religiones, pero tiene, no sé si como dos vertientes o dos salas, no podemos decirle como una disciplina, pero se intenta a la doctrina luciferina es la que busca más esto, intenta abrir portales para obtener poder y tratar pasar seres del otro lado a esta dimensión y de esta dimensión a la otra dimensión para obtener poder, algo así como el CERN, que quieres abrir portales, y buscan abrir portales, ¿para qué? para poder hacer viajes en el tiempo que ellos le comentan y para poder hacer transferencias de conocimientos, de sabidurías para gobernar esta tierra, de sabidurías supremas y las tienes que mandar llamar, lo mandan llamar a través de algo que le llaman el anillo de Salomón, después hablaremos de Salomón, Salomón es algo impresionante también en la vida, en la Biblia y Dios mío y ahorita también, incluso Cristo se dirigió a él lo que nunca había hecho, él nada más se dirigió a él para hablar cuando dijo que había algo que podía ser mejor que Salomón, ya después hablaremos del caso de la vida de Salomón, el caso es que ustedes saben que el gran constructor se lo atribuyen a Salomón, los mazones, que lo llaman como el gran arquitecto, que es parte fundamental de la creencia religiosa de ellos, dicen que no es religión, bueno, digamos de su filosofía, de la biología, pero lo cierto es que ocupan un anillo para pasar entidades de aquí para allá y de allá para acá para que nos estén diciendo cómo hacer las cosas, vamos, gobernar la tierra porque no nos sabemos gobernar, ellos dicen eso y ocupan gente que tenga capacitada o abierto un factor espiritual para poder traer y llevar espíritus, ellos le llaman abrir portales que nada más el cristiano lo tiene, ¿por qué? porque es un don de Dios, cuando la gente acepta a Cristo nos da la capacidad espiritual y emocional como que se te despierta o se te abre lo que llamarían en el Hari Krishna el tercer ojo que abres tus chakras y que y que con eso te puedes conectar a una espiritualidad superior y a una divinidad y ser lleno de esa divinidad y compenetrarte con esa divinidad sin necesidad de hacer más que una oración y utilizas el yoga para hacerlo los tibetanos un montón de cosas el cristiano usa la oración porque dice lloraréis ustedes así padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre ustedes se van a comunicar con su creador eso nos dijo Cristo y nos enseñó a comunicarnos con él en el momento que alguien acepta a Cristo tú recibes el poder dice y a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y si tú eres hijo de una persona le puedes hablar lógico tienes la libertad de hablarle y él todavía nos dice acérquense pues al trono de la divina gracia para que encuentren gracia y misericordia al oportuno socorro entonces acérquense confiadamente háblenme y todo lo que o sea hay muchas invitaciones al cristiano para que oremos orar es comunicarnos con el creador una vez que tú trasciendes espiritualmente y te comunicas con la divinidad superior que se llama el creador del universo tú abres portales y recibes sanidad recibes paz y todas las bendiciones que un cristiano recibe sobre todo comunión con Dios cuando llega a la masonería ocupa gente que pueda abrir portales porque ese es un don de Dios y ellos saben que los únicos que pueden abrir portales es a través de la brujería de esa chafa mafiosa o a través de un cristiano entonces lo invitan a formar parte de una tribu muy selecta de religiosos en iglesias de líderes poderosísimos donde les ofrecen muchísimo dinero y un cambio de vida radical siempre y cuando yo necesite conectar con el otro mundo y cuando necesite conectar tú vienes y te metes y hablas y te empiezan a envolver diciendo que esto no es malo y cómo va a ser malo si te voy a dar dinero por que me mandes tres espíritus chocarreros para que le hagan mal y daño a la otra persona oye Mara pero tengo una pregunta que a lo mejor alguien la va a tener si tú ya andas así bien corrompido con dinero con todo lo que nos has dicho todavía Dios se puede escuchar orando para que se abran los portales es que acuérdate que cuando tú te haces cristiano tú agarras un nivel espiritual que ya no se te quita es que ya no vas a regresar a lo que eras antes porque cuando tú conoces a Dios tú abres un entendimiento supranatural y ese ya no lo vas a cerrar porque se te despertó una conciencia de que existe un ser divino que te escucha y cuando tú tienes y es lo que ellos le llaman el despertar de la conciencia y que cuando tú llegas a un despertar de la conciencia a una altura máxima es porque abriste tus siete chakras y estás en contacto directo con una divinidad superior y eso ya no se van a volver a cerrar no se pueden volver a cerrar porque subiste un nivel ¿y si tenemos chakras? no pero eso es lo que ellos creen pero para que el público lo entienda ah perdón perdón sí 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 porque no va a entender que es un proceso de que tú hablas y hablas con Dios y Dios te escucha y te sientes lleno y dices Dios es mi vida y después de esta de esta relación y de esta noche que yo hablé con Dios mi vida cambió y ayer yo mentí hoy ya no tengo ganas de mentir sí que es lo que me hizo que yo dejara de tomar y nunca fue un centro de rehabilitación que hizo que dejara de prostituirme y nunca fui un centro de rehabilitación el amor a Dios algo que él me enseñó a través de la oración recuerden que somos seres espirituales y nos conectamos con la espiritualidad y Dios nos conecta con su espiritualidad a través de la oración eso nunca se va a cerrar porque cuando el humano va a dejar el cristiano que conoce a Dios aunque te vayas al mundo sabes que en el mundo hay Dios porque es una conciencia que se te despertó el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador independientemente que te hayas ido al mundial sabes que es Dios y te está bien y sabes que allá donde estás puedes orar y él te puede perdonar como lo hizo y nos dio ejemplo el hijo pródigo allá donde estaba dijo me acordé reaccioné volvería a mi padre me va a perdonar y mi padre que es bueno y Dios lo dice fíjense a veces dice uno Dios es tanto amor que dice si aquel que confiesa sus pecados si fueran rojos yo se los voy a hacer blancos como la nieve y en todo tiempo voy a perdonar es el amor de Dios que no le hace que te hayas revolcado tanto en el lodo dice el Señor es fiel y justo que si confiesas tus pecados no dice que grado de pecado confiesa tus pecados ni cómo lo hiciste ni por qué lo hiciste el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y todavía dice y limpiarte de toda maldad esa es la solución a la maldad esa es la famosa solución el amor a Dios cómo el amor de Dios puede cubrir todo que aunque hace tiempo un pastor a mí me dijo que hicieron una gran convención y que dijeron para poder ser líder vamos a poner requisitos y el primero que no sea mazón y se acabó la convención dijeron no no nos conviene no nos conviene ¿por qué? porque cuando este me pide un paro oro y nosotros tenemos el poder de traer cosas malas y cosas buenas ese es el poder del cristiano pero ni nosotros lo entendemos tiene que venir un brujo para decirnos que tenemos más poder que él porque no creemos en nuestro poder no creemos en el poder de la oración porque pues Dios no me habla pues Dios no me contesta siempre pasa lo mismo nunca pasa nada ¿y por qué el brujo si va y hace sus rituales y si le contesta su deidad ¿y por qué el cristiano no le contesta su deidad? no claro que nos contesta de diferente manera porque tenemos que dimensionar la espiritual o nuestra divinidad diferente a la de ellos porque nuestro Dios es un Dios superior no es una criatura Mara dijo la solución a la maldad no arrepentirse de los pecados tú lo puedes hacer ahí en tu casa solo en tu cuarto no necesitas a nadie ni que te echen agua bendita ni nada de eso tú en tu cuarto solo y el Señor ayúdame Dios ayúdame he hecho cosas malas la maldad está en mí me he dejado hierro por ella creo que desde ahora ya estuvo ayúdame quiero ser hijo tuyo y empiezas a arrepentir el perdón es una cosa y el arrepentimiento es otra perdón es declarar que la he regado y el arrepentimiento es actitud de uno volverlo a hacer ahora ¿cómo? ya eres cristiano ¿se acabó la maldad en ti? no ¿por qué? porque una es la naturaleza humana porque no hay costo ni a un uno y dos la Biblia lo menciona es un proceso hasta llegar a la altura del varón perfecto y no vamos a dejar de pecar porque somos carne entonces para dejar en claro Mara Pomo el cristiano no es perfecto ay es que los cristianitos no son perfectos o que dicen son unas hipácritas no somos seres humanos caídos somos enfermos espirituales que necesitamos pero nosotros sabemos a quién acudimos tenemos el médico la diferencia ustedes se ponen ustedes se cuidan mucho y les da gripe nosotros también por más que nos cuidamos pecamos pero vas al doctor con la gripe nosotros vamos a un doctor las iglesias son hospitales desmitifiquemos también eso verlo de la forma correcta el cristiano no es una persona perfecta es alguien imperfecto buscando constantemente la perfección cosa que lo que dicen los japoneses en el kaizen es mejora continua jamás vas a poder jamás las cinco eses ya son ocho ya son ocho es lo que dicen los japoneses es la mejora continua nunca vas a poder llegar a ser perfecto porque si hay un día para mejorar y vamos de gloria en gloria eso lo dijo Salomón del kaizen ahora el día que tú quieras o te sientas perfecto ese día vas a comenzar a valer queso ¿por qué? porque no porque ya vas a dejar de ser una mejora continua entonces por favor si desmitifiquemos los cristianos no son raritos los cristianos no son perfectos hay uno que otro que se cree tenle paciencia la maldad está en él pero nos purificamos es como un vasito mira este es un vasito de agua que trata de estar limpio pero si tú le llegas a echar un charquito de coca cola se ensucia se ensucia ¿qué vas a tener que hacer? echarle más agua echarle más agua más agua más agua así con otro bote de dos litros hasta que se expulse todo así es la vida de un cristiano listo ya quedó tratas 15 10 20 días 40 días y va a haber una mancha de maldad de nosotros que nos va a hacer pecar vamos a volver a ver la maldad la vamos a experimentar y otro chorrito y hay que irle y regresando a Génesis 6 eso sirve para que la maldad no sea de continuo nuestros pensamientos de maldad no sean de continuo y tengan un límite un tope que nos permita reflexionar y cambiar sabemos que el siguiente día la vamos a volver a regar y vamos a volver a pedir perdón pero pues ya no con dolo ya no lo vas a buscar ya no te vas a deleitar en la maldad no te vas a agüitar esa es la diferencia el limpio se deleita en hacerlo malo el cristiano se tiene que deleitar en Dios espero no nos hayamos ido al monte espero que no nos hayamos ido al monte bueno ya nos vamos regresando a la apostasía la maldad está muy metida en las iglesias lo hablamos en el podcast pasado es fácil es muy fácil que la maldad entre en toda una congregación dale al líder dale a la cabeza dale al líder envenena al líder al líder llénale su vasito de coca cola y como él todos los domingos les echa de su vaso a todos pues todos nos contaminamos implántale una idea a lo que tú decías implanta idea en el líder y acabamos todos el evangelio de la prosperidad llegó a una nueva punto de maldad lo hablamos la semana pasada ¿no? se implantó en una persona Kenneth Copeland no es el autor pero es parte de es uno de los grandes pilares Kenneth Copeland de lo que hablamos el podcast pasado eso es apostasía es alejarse es quitar a Dios de la iglesia y estar nosotros ¿no? y también hay cada pastor cada líder religioso líderes religiosos que coquetean con el satanismo hay líderes religiosos con demandas de acoso sexual con demandas de violencia sexual de fraude de lavado de dinero de lavado de dinero todo eso se llama apostasía se aprovechan de los beneficios que les da Dios sí es una o sea de la gente eso es maldad y de la maldad más cañona porque estamos hablando de que pues las cosas de Dios son muy delicadas y vivir de ellos vivir de la fe gente abusiva gente abusiva ahora la Biblia la Biblia les recomienda a toda esa gente que sea té ¿se acuerda? una piedra y se tire al agua es mejor eso de lo que les espera así lo dice la Biblia es mejor que te avientes ahorita al mar con una piedra de cuatrocientos y te la avientes o sea que te ahogues a lo que te va a esperar claro el problema es que no muchos se van a arrepentir porque muchos de ellos están capacitados para infiltrarse en las iglesias nunca han sido pastores son vatos son espías espías que ven una congregación chida y vamos a desbaratarla a ver ese clásico a ver todos los que son cristianos me entenderán perfectamente ¿cuántas iglesias tú no conoces que proliferan tremendamente y que por un pecado sexual valió? muchas la chica está contratada por alguien para ir y resbalársele al pastor y tener sexo con él y se acabó la iglesia se acabó es que la fe es una línea bien delgada la fe es una línea bien delgada y a mí lo hacemos la clase la clase lo decíamos el episodio pasado el negocio de la fe es simplemente apostasía ¿qué más podemos decir? los que ya vieron el episodio pasado sabrán eso mucha maldad hay mucha gente también bueno muchos pastores líderes de la iglesia que son una cosa en frente y con la iglesia en otra hay muchos que levantamos las manos en la iglesia y con esas mismas manos vamos le pegamos una resia a la pareja a los hijos con esas mismas manos roban y es normal reciben dinero de la mafia oye hay líderes religiosos que reciben dinero de la mafia hay líderes religiosos que te dejan pasar tu relación sexual con otra persona tu adulterio tu adulterio te dejan pasar tus negocios ilícitos hay pastores que reciben diezmos del narco se llama apostasía hemos alejado del erario público del erario público empezamos con la sección respaldo muebles no, no así está está complicadísimo pero tranquilos está profetizado en Apocalipsis la maldad del hombre se va a aumentar pero tranquilos dice la Biblia su redención está cerca yo creo que nunca había sido la maldad del hombre tan grande para recibir plagas apocalípticas como están profetizadas en el último libro de las revelaciones sí o sea a qué nivel vamos a llegar de maldad quien en el diluvio se llevó para recibir las trompetas las copas todos los juicios que vienen los ángeles tremendo o sea qué generación de maldad o se está engendrando o se va a engendrar o ya estamos que vamos a recibir todo ese montón de juicios Dios nos ampare y al grado o sea va a estar muy cañón al nivel de maldad para recibir ese juicio ¿no? sí la maldad la maldad ha llegado a yo sí me aguito por todas las personas que son víctimas de la maldad tanto por violencia y esa cosa también la gente que lo hace porque ha perdido toda sensibilidad humana pero también me alegro porque nuestra redención está cerca ya vemos más cerca a Cristo posiblemente seamos la generación que lo veamos lo veamos en las nubes así presente con todo su ejército véngale cáiganle ya y esa es la esperanza del cristiano en toda la maldad hemos sido víctimas de la maldad claro que sí nos han maldecido nos han robado nuestros coches nos han cristaleado nos han robado las casas nos han difamado nos han difamado somos víctimas de la maldad pero ante todo nos aguitamos nos enojamos pero al final de cuentas se esboza una sonrisa porque decimos que nuestra redención nuestra redención está más cerca sí nos da güite por el parricidio pero al final de cuentas tú dices bueno la redención está cerca no sé qué más tengan que decir ya nos vamos o qué más tienes que decir ¿Pomo? bueno yo tengo que decir algo ¿cuál es la solución de la maldad? ¿Pomo? confesar Cristo vino a dos mil años exclusivamente hace dos mil veinticuatro no hace dos mil años un poquito más ¿no? sí según los judíos son veinticuatro menos seis dos mil dieciocho años dos mil dieciocho años que se trazó un plan para acabar con esta maldad original que está en nuestro ADN para no erradicarla sino para darnos fuerza de no volverlo a hacer y de estar limpios de limpiarnos como el vasito que les puse de ejemplo Cristo vino Cristo murió por tu pecado Cristo murió en la cruz cargó todos los pecados toda la maldad humana que existió que existía en ese tiempo y que va a existir todos se cargaron ahí él en la cruz por eso incluso Dios Padre le dio la espalda porque no puede ver el pecado que está acumulado en él incluso él clamó ¿no? Dios no me ¿dónde estás? ¿por qué me has desamparado? Dios no le no le dio explicaciones ¿no? no puedo ver tanta maldad todo ese sacrificio para que ahora nosotros gocemos de una esperanza sí la regamos pero tenemos abogado y muy bueno no ha perdido un caso para con Dios para con el Padre de verdad es tiempo ¿no? mientras hay vida hay modo de tornarnos ahora recordemos que Jesús ya es el último la última línea de salvación a raíz de que nace el pecado llegaron los patriarcas llegaron los sacerdotes llegaron los jueces los reyes los profetas Jesús es el último y Jesús es el último es el último tren no hay más ya no hay otra salida ya no hay más ya no hay otra corrida digo hay que aprovechar hay que aprovechar digo dijimos en el mundo actual hay que aprovechar la puerta y Jesús está como este camionero ¿no? que te quiere subir y vas corriendo y el camionero te pisa ¿no? órale que ya te subas Jesús está esperando a que te subas porque ya le está metiendo el clutch ya le está metiendo ya no tarda en venir ¿cuál es el termómetro de la venida de Cristo el nivel de maldad? el nivel de maldad exactamente y entre más hay alto este el nivel de maldad más cerca está la redención de los cristianos sí oremos oremos para que nuestro este Dios nos cuide porque la verdad que Dios nos cuide de la maldad porque también Él ha prometido que nos puede cubrir de todo eso y que cubra nuestras familias oramos por toda esa gente que que ha sido víctima de la maldad personas que son malas que también hay redención para ellos o sea la gente tampoco puede entender eso ¿no? como una persona mala ha sido asesina mala en todos los aspectos de repente está predicando en un púlpito arrepentido pues ¿qué quieren? esa es la redención no entienden la palabra justificación eso es la justificación no la entienden ¿por fe? es que al fin y al cabo no entiendes la fe Romanos 5 dicen justificados pues por fe tenemos paz para con Dios la gracia de Dios es tan grande que por mucha maldad que hayas hecho no puedes hacer más maldad para que Dios te ame menos es correcto ni tampoco tienes que ser el mejor y el excelente la mejor buena persona del planeta para que te ame más ¿qué más vas a decir? eso pues ya yo iba a decir algo y ya se me olvidó ya, ya estoy ruco sí algo iba a decir hay que orar por la raza que nos cubra que nos proteja de la maldad a nuestra gente a nuestros seres queridos y esperar la redención nos puede tocar nos puede tocar la gente no entiende de hecho de hecho estaba escuchando un predicador muy famoso aquí en Guadalajara de los que todavía dicen doctrina chida este negocio espiritual bueno no es negocio pero este asunto espiritual tienes que creer para poder entender pero aquí muchos de nosotros queremos entender para poder creer aquí es al revés aquí es al revés ustedes tienen que creer para poder entender todo lo demás la onda es que en este mundo dicen no, no tengo que entender primero de dónde viene esto y aquello para poder creer pues nunca vamos a creer así nunca vamos a creer aquí se cree para poder entender créanos estos tres personajes hemos leído mucho hemos investigado mucho tampoco somos unos unos principiantes y tampoco nos estamos enorgulleciendo hemos leído muchos autores hemos escuchado muchas cosas y no hay nada mejor que Cristo le hemos buscado por muchos lados por todos lados le hemos visto por uno por el otro y llegamos siempre a la misma conclusión les recomiendo la página en Facebook God Science ahí hay científicos pero de una bueno hay un científico de un super nivel que crea moléculas y el vato dice no sabes qué difícil es lo complicadísimo que es crear una molécula crea moléculas el vato el vato tiene tres premios Nobel y no sé qué tanto como 20 doctorados dice no sabes lo difícil que es crear una molécula complicadísimo y dice yo no puedo creer que un ser humano que está de millones y millones de moléculas constituido se haya creado de casualidad lo dice un científico vean la página de God Science en YouTube si tiene pero no tiene tantos en Facebook God Science Dios Ciencia hay muchísimos científicos que dicen no pueden estar equivocados esos vatos leen descubren experimentan y llegan a la misma conclusión de que Dios lo hizo es el soberano pero bueno esos son temas después pues vámonos nos vemos cuídense pórtense bien pórtense bien no sean malos no sean malos gracias a la iglesia Masai producciones Masai el Gadi el Nachito gracias Pomo Mara esperemos que Erika ya esté con nosotros el siguiente el siguiente podcast nos vemos en el YouTube Gadi ¿en qué más? Facebook Facebook TikTok y Spotify vas a poner aquí las cuentas ¿verdad? bien vámonos Dios los bendiga Dios los guarde saludos hasta la próxima cuídense adiós bye